Ya sabes que aquí todo mundo nos enteramos de todo y ya me dijeron que te fuiste a probar uno de los vehículos que más me gustan en el mundo mundial y es un Razor. Fuimos a probar un Razor, además son vehículos poco convencionales, son vehículos 100% recreativos, son vehículos muy divertidos, que además desde hace algunos años se han puesto de moda y la verdad que esto te permite convivir con el mundo del motor pero también con la naturaleza. Y me encanta porque casi siempre los deportes de motor que hacemos en el campo como el motocross o como el enduro es individual, aquí hay Razors hasta de 4 personas, entonces increíble para compartir. Así es, este que fuimos a probar es el Razor RZR-X Pro Turbo. ¡Wow! ¡Wow! Ya sé cuál es. Ya con eso te puedes dar una idea más o menos de la fuerza que traíamos en el motor, un motor que te ofrece nada más 181 caballos de fuerza, es más allá de la fuerza que te puede dar a lo mejor un vehículo subcompacto. Con un torque impresionante. Con un torque impresionante pero además con una estructura muy ligera. Estructura de la suspensión, tenemos amortiguadores Firefox que son buenísimos. Los Firefox increíbles. Y otro tema, llantas de 30 pulgadas exclusivas para el 4x4. De tacos. Y sabes que me gustan mucho de estos vehículos los frenos, por las pendientes, por las subidas, por las curvas, tienen frenos de disco. Y algo que me gustó mucho es cómo la marca Polaris ha podido actualizar los elementos digitales, los elementos de entretenimiento en estos vehículos que parecieran que no son tan necesarios, pero sí lo son. De entrada traes una pantalla de 7 pulgadas en la consola central, que además la puedes echar a funcionar con los guantes. Con los guantes, sí, claro. Ya no hay necesidad de quitártelos y ponerte además es contra agua. Y te digo, aquí lo interesante es la estructura y lo divertido que se vuelve. O sea, es una estructura base la que te ofrece Polaris, pero tú le puedes ir añadiendo N cantidad de cosas. Luces, bocinas, hielera, todo, ¿verdad? Hasta donde la creatividad y la cartera te pueda dar. Oye, y algo que te ofrece esta marca que me encanta, de verdad soy fan de corazón de Polaris, es la seguridad que dan. Es súper divertido, mucha adrenalina, lo puedes compartir con alguien. Creo que es la opción para el fin de semana, ¿no? La verdad que esta experiencia de manejar Polaris Razor RZRX Pro Turbo es una verdadera delicia y la verdad que es altamente recomendable para que te vayas un fin de semana a darle con todo.